¡Hola! ¡Soy Pororo! Pororo, el pequeño pingüino Me fascina jugar Con todos fuera estar Siempre voy muy feliz Soy pingüino Pororo Ya viene de un lugar Nevado todo está Siempre va muy feliz ¡Qué aventura ahora nos esperarás! Pororo, vamos afuera Es hora de jugar Con amigos estar Siempre va muy feliz Pororo, 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 pororo ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Volando una cometa El día de hoy Los amigos están volando cometas ¡Ay! in abbiamo Aprendeasty ¡Ah, ay, ay, ay ¡Ay! Enas bazas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Chicos, basta de pelear. ¡Bobby! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bobby! ¿Qué te parece esto? ¡Ja, ja, 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 ja! Eddie quería hacer una enorme cometa. ¡Enseguida regreso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Esto es a lo que yo llamo una cometa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué grande! ¡Y esto no es todo! ¡Les enseñaré algo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esto no es nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡ Rendí ojos! Chicos, necesito ayuda. ¡Me está arrastrando ayuda! ¡Eddie! ¡Ya vamos, Eddy! ¡Eddie! Gracias por oro. ¡No hay de qué! ¡Me voy otra vez! ¡Eddie, no te preocupes! ¡Nos arrastró a los dos! Gracias, chicos. De nada, pero... ¡Qué barbaridad! Todos están colgando del cometa de Eddy. ¡Ah! ¡Gronk! ¡Gronk! ¡Hazlo bien! ¡Gronk! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Todos están bien? Sí. ¿Y Eddy? ¡Eddy! Lo siento, todo fue mi culpa. ¿Cierto? Pero todos volamos en una cometa por el cielo. Los amigos valoraron su amistad una vez más, después de todo lo que pasaron. El confiable oso polar Pony, el ingenioso inventor Eddy, la amorosa castorcita Lopi, el travieso bebé dinosaurio Kron y nuestro pequeño pingüino Porón. Turirú, somos fuertes de verdad, cariño, juegos, diversión, verán. Si nos necesitamos, unidos siempre estamos, en lo bueno y lo malo siempre hay amistad. La 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 la.